¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y aquí me estoy divirtiendo con él. Oigan, ¿qué pasó con esta silla? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi justicia? ¿Cómo te va, Mariana? Yo aquí columpiándome con la silla nuevecita, nuevecita, ¿cómo ves? Es que anda una pata por ahí, media floja. Media floja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está chistoso. Pues si entras y sales de cuadro, entras y sales de cuadro. Es que se me movió el piso aquí, algo raro, pero no, a ver. Sí se te está moviendo el piso, ¿cómo no? Sí se me... Ay, mi justicia. Con él, igual que a mí, a mí no me tiembla la silla, pero me tiembla en otras cosas porque también se me está moviendo el piso con muchas cosas. Ay, Dios. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Ay, claro. Mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. Pues sí, fíjate, tengo muchas cajas de los hombros. Dime, porque ya tengo una bola de palos de amasar. ¿Cuál es tu palo de amasar? Es que, no, te voy a decir cómo he cambiado. En lugar de tener uno grande, tengo varios medianos. Entonces, así ya no se me rompen y tengo una caja llena de palos. Porque a tiro por viaje se los parto en el lomo. Y bueno, ya estuvo que ya... Necesito que me cuentes. Sí, después de un corte te cuento. Bueno, bueno. Pero bueno, yo feliz. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿eh? Pero muy contenta. Muy contenta. Pues es que la primavera a mí como que me cae muy bien. Tienes muy así como en... Muy agitadas. ¿Qué decías? Ya no me digan por qué va a vuelo. ¡Hasta me puse de buenas! Ya saben que con ustedes siempre, la verdad, me encanta estar aquí en el programa. Es como que nos reanima. Es que, ¿saben qué? Como ya va a venir el 10 de mayo, muchas felicidades a todas las mamás. Sí, claro. ¡Bravo por ellas! Sí, qué linda fecha. Qué bendición ser mamá. Claro. Pero aparte, como que hay mucha gente que dice, es que... O sea, no, el día de la mujer, no sé qué, hay que festejarlo todos los días. El día de la madre hay que... Igual. Estoy de acuerdo, pero qué padre que se haya instituido un día no especial. O sea, a mí, el tema de que se instituyan días se me hace padre porque finalmente... Para recordarlo, ¿no? Exactamente. A recordar y si te enfocas algo especial, a decir, bueno, todos los días es ya de la madre, todos los días es ya del niño. Ay, no sean tan grinchas, hay que festejar, hay que divertirse y hay que festejar a todas las mamás. Le mando un millón de besos a mi mamá. Ahora, esperamos que ese día... Que me voy a Guadalajara al rato a festejarla. Esperamos que ese día no pongan triple no circula porque va a estar la contaminación al máximo. Ay, no, güey. No, güey. No, digo yo porque ya hoy está el doble, ¿no? Con tanto tema. Qué barbaridad. Digo... ¿Si no me prestas tu capa? Para volar. Ah, no, sí, cómo no, yo hago eso. Oigan, y hablando de comidas del Día de la Madre y de cenas y desayunos y todo este tema, pues quiero platicarles que hoy trajimos a alguien que nos va a abrir un poco los ojos en el tema de la comida porque hay que alimentarse bien y para eso trajimos a Adela Hayek que nos va a hablar, ella es coach en... no, health coach en nutrición. ¿Cómo estás, Adela? En nutrición integral, perdón. ¿Cómo estás, Adela? Muy bien, gracias. Hola, Adela. Bienvenida. ¿Cómo te va? Mucha falta, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Acá la una es la torta de chilaquiles. No, hombre, qué barbaridad. Yo nada más las veo comer a las dos las tortas de chilaquiles. Dije, qué horror. Pero bueno. Pues ni modo, de vez en cuando este se vale. Debe ser, debe ser mucho. No, no es cierto. ¿Cómo estás, Adela? Muy bien. Bien, bien. Este, a ver, vamos a otra vez. ¿Eres, para decirlo bien, health coach? Soy health coach en nutrición integral. Ok, ¿qué quiere decir? Pues es ir a, se trata de ayudar a una persona a que vaya teniendo, a fijarle metas a corto plazo. Y sobre todo, pero trabajar mucho en su persona. Ok. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que la nutrición no nada más se basa en lo que son los alimentos, alimentos, sino también en, más bien los alimentos primarios es lo que conforma a esa persona. Que estamos hablando de trabajo, del ejercicio, de la espiritualidad y de las relaciones públicas. Ok, como de, es un todo, ¿no? Exactamente. Un todo para equilibrar el cuerpo. Exactamente. ¿No? Ajá. Cuerpo, mente, espíritu, se tiene que equilibrar. Exactamente. Y todo parte de una base que es la alimentación, quiero entender. No, al revés. Ok. Parte todo de cuerpo, mente, espíritu y la alimentación. Y te va a llevar al tipo de alimentación que tu cuerpo te pida. Es que, ¿sabes qué? Yo primero como y luego existo. Bueno, ya has visto que la cantidad de gente que está obesa, obesa, es por eso, porque no se encuentra espiritualmente ni con la relación de la gente externa, ni con su mente. Entonces, lo único, con lo único que se siente empático es con la comida. Llenan ese vacío. Con el pan. Entonces, más pan, ¿no? Porque llevan, llegan, como dices tú, llenan ese vacío, ¿no? Sí, van llenando los vacíos por medio de la comida. O sea, se van a aislar y se van a enfocar nada más en la comida, 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 y se acabó. Claro, claro. En lugar de tratar de sentir y ver qué es lo que su cuerpo les está pidiendo. Y realmente necesita, claro. Sí. O sea, entonces igual y dices, es que estoy muy ansioso. Bueno, entonces, ponte a hacer ejercicio. Claro. O sea, el punto es... Quema, quema. Actívate. Claro. Ya sea haciendo ejercicio, trabajando. Escribiendo. Algo que produzca, que tenga una creatividad, ¿no? Háblale a algún amigo, alguna amiga. Sal. Claro. Convive. Claro. Sí. Échate unos tequilas. Exactamente. Échate unos tequilas. Ahora que no se van a la cara, nos traes, por favor. Esquelitos. Sí. Unos buenos tequilas. Y pues la parte espiritual, que también puede ser meditar, sí, o ir a la iglesia, los que van a la iglesia, o al templo, sinagoga, vamos. Claro. Que encuentre su camino donde se sienta satisfecho emotivamente, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ahorita hay como una serie de corrientes, se puede decir, ¿no? Yo últimamente me encuentro con mucha gente en Facebook, muchos amigos, con estas corrientes del veganismo, pero los macrobióticos, pero los vegetarianos, pero los paleolíticos, que me estabas diciendo. Este, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, de cada una de estas corrientes? Y tú, digo, primero, ¿por qué crees que se han puesto tan de moda? Lo que pasa es que hoy en día ya existe como una concientización en nuestra sociedad de tratar de ser lo más saludable posible, ¿no? Tratar de lograr tener un bienestar con nosotros mismos. Claro. Entonces, este, pues existen, o sea, digo, siempre han existido, ¿no? Este, está lo que es el vegetarianismo, que ahí, pues, o sea, van, más que nada se enfoca en la alimentación, en todo lo que son vegetales, aunque también en algunos derivados de los animales. Por ejemplo, por ejemplo, huevos, carne blanca, ¿no? Puede, ajá, carne blanca, ¿se puede? Sí, pescado, pueden comer. Ok, ok. Sí. ¿Quesos? Algunos. ¿Lácteos, puede ser? Este, muy pocos. De preferencia, ahí ya meten lo que es la leche de coco, leche de almendra, leche de arroz. Esos alternativos de la leche. Ajá. Ok, ok. Sí. Este, lo que es el veganismo, ahí sí es puros alimentos donde nada tiene, ningún derivado de ningún animal. Ok. Sí. Entonces, de repente dicen, es que soy vegano, y lo ves comiendo unos huevos. Vos no eres vegano. A ver, ¿cómo? No, que de hecho te voy a decir que yo así he visto, tú me decías algo que también en el veganismo nada es como cocido. Nada, al contrario, o sea, nada se debe de exponer a algo, al calor. O sea, y sobre todo a más de 45 grados, cero. La comida va a ser, o sea, viva, ¿sí? Ok. O sea, de la hortaliza a la boca. Exactamente. Ok. Es decir, es hacer tus germinados, que los puedes hacer en tu casa, puedes germinar mostaza, frijol, este, soya, o sea, cualquier, este, grano lo puedes germinar en el transcurso de una semana, y a la semana puedes hacerte una ensalada con puros germinados de diferentes sabores, y te va a quedar deliciosa con una salsa con jitomate. Bueno, así como que deliciosa, no estoy tan segura. No, te juro que sí. Muy sana, sí, deliciosa, no estoy tan segura. Ahora, una pregunta, perdón que te interrumpa, este, ¿no se pueden combinar, por ejemplo? En el veganismo, no. Bueno, pero en el veganismo, ¿se puede combinar algo de lo vegetariano, por ejemplo? Sí. O a lo que me refiero. O sea, pero es que ya no es veganismo, o sea, ya eso, entonces es otra cosa. Bueno, no lo hablo como para... O sea, mientras sea algo que no esté expuesto a... Al calor. Al calor, se puede combinar lo que sea. O sea, ¿por eso podría yo comer, este, sushi? No, porque tienes el arroz. Porque el arroz ya fue cocido a la temperatura. O puedo comer un ceviche, que es pescado, ceviche peruano. No, porque no comen pescado. O sea, puedes hacer un ceviche pero vegano. O sea, hace cuenta, pues no sé, o sea... Con quinoa, una de estas cosas. Le puedes poner quinoa, champiñones, mango, jitomate, pepino, apio, limón y así. Muy bien. Adela, ¿y es bueno eso? O sea, ¿no trae algunas consecuencias también? Pues sí, o sea, tienes que estar muy alerta y en cierta forma ir tomando ciertos suplementos porque te está faltando la proteína. Que digo, la puedes suplementar por medio del frijol u otros alimentos, pero sí tiene que estar perfectamente bien balanceada tu alimentación porque si no, o sea... Hay descompensaciones. Exactamente, claro. Y aparte ir con alguien que sepa, ¿no? Alguna especialidad como tú, porque no es de que yo te diga ahorita, me voy a convertir en vegano. Sí, porque te voy a decir que desgraciadamente la mayoría de las personas es, voy a ser vegano, me meto a internet, hago mis recetas y ya, pero no me tomo los niveles de azúcar. No, claro. Pero no me tomo los niveles de proteínas, de vitaminas. O de colesterol. Claro, exacto. Entonces, ¿qué tal si de pronto yo soy anémica y no tengo la menor idea y de pronto dije voy a ser vegana y de pronto me vende una... Un bajón. Súper bajón. Claro, una descompensación terrible. Y eso es lo que están haciendo mucho. De hecho, suben muchísimas recetas. Últimamente tengo que, como que tengo varios amigos. Sí, no tienen fundamento. Exactamente. No tienen el conocimiento básico de lo que es cada corriente. Exactamente. Entonces, o sea, en eso, o sea, antes de volverte vegano o vegetariano o paleolítico, digo, necesitas tener los fundamentos, o sea, las bases de todo. Y también conocerse, ¿no? Eso. Conocerse, Mariana, ¿no? Saber bien cómo están tus niveles y cómo está tu cuerpo. Ajá. ¿No te parece? Así es. Pero bueno. Es riesgoso también, ¿no? Sí, muy riesgoso. Muy riesgoso. Por eso hay que ir a un especialista siempre. Muy riesgoso. Bueno, yo como. Ahorita que, que, que hablaba de. Con la parte paleolítica. De, exactamente, de los paleolíticos y de los, este, como se dice, macrobióticos. Ahorita vamos a regresar después de un corte para que nos expliques bien qué son estas corrientes. Y, pues, mucho ojo, vamos a seguir con Adela para que nos diga que de verdad no hay que tomar así nada más las cosas tan aligera. Nuestras redes sociales es mi justicia. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arrobaenamoradastv. No se vayan. Ya regresamos rapidisísimos. Locas Enamoradas. No se vayan. Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan, pues ya regresamos con el tema de paleolíticos y macrobióticos, ¿no, mi justiciera? Sí, hombre, los paleolíticos No sabes cómo toda mi vida he usado los paleolíticos Es más, vengo desde vidas anteriores Es que los paleolíticos ¿Eh? ¿Te imaginas atrás de un mamut? O el mamut detrás de mí, quién sabe ¡Ay, qué calor! Bueno, bueno, es que la parte de la carne a mí me interesa mucho Pues más, me da mucha energía A mí también Ah, entonces también esto se lo poliolítico, ¿no? ¿Eh? Las paleolíticas nos atraen mucho Claro, y bueno, pues para que veas que nada está mal Por eso decía, yo preguntaba antes si hay cosas que no se puedan mezclar Digo, lo paleolítico con la ensaladita de tomate, cebolla y leche Bueno, a ver, aquí Claro Aquí nos va a sacar de dudas, Adela ¿Qué son los paleolíticos? A ver, una dieta paleolítica Más que nada, hagan de cuenta que retomamos la vida del hombre nómada O sea, de la época de las cavernas, ¿no? Ok Entonces, lo que sí, aquí no se puede, son granos, son tubérculos, lácteos y frutas Fruta, nada más, y un poco las personas que hagan deporte Y eso para agarrar un poco de energía Si no, cero fruta también Cero fruta Exactamente Y eso se puede vivir así Claro, yo nunca he escuchado Sí, que se puede vivir Pues hay gente que lo logra De hecho, es una dieta muy buena Porque dices, pero ¿cómo? O sea, estoy comiendo tanta carne O sea, ¿cómo le hago con todas estas proteínas? Te voy a decir una cosa Que los, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento Le meten durísimo a la proteína Exactamente Porque el tema de, ¿saben? Mire, qué buen músculo Porque yo, pura carne Yo es una cosa, la combinación de toda mi vida, ¿eh? Es más, desde los principios de la tema de lo del ballet Desde que uno está chico, parte de esa dieta es completamente tus ensaladas Verdes, crudas, con jitomates crudos, con cebollas Y tus carnes asadas Ajá Y además, verdes Más verdes, mejor Es la mezcla de las ensaladas, por ejemplo Y con espinacas, que es un verde sumamente fuerte, crudas Eso es una constante Y si se mezclaba, perdón, pero si se mezclaba alguna que otra fruta en la ensalada Un pedacito, a veces Podía ser, por ejemplo, un plátano Un pedacito mezclado en la ensalada Precisamente por lo que tú dices Por el tema de la energía Y te sentías bien Ah, no, y no subes de peso, ¿eh? Pero, ¿saben qué? Yo le pondría un poco de aderezo rochefort Ah, ya tuvo Bueno, pues si es hecho en casa, lo puedes hacer Porque, ojo, todos los aderezos que podemos ver en las tiendas La mayoría tienen harinas Y azúcares, muchísimas azúcares Y los conservadores, ¿no? Exactamente, entonces, aquí de lo que se trata Es de tratar de manejar una alimentación exageradamente saludable Donde no haya nada procesado Claro Sí, nada enlatado Entre más natural, mejor Porque nos va a ayudar en todo En la piel Nos vamos a ver más, este, como con más brillo Este, más joviales Ok Sí, pues así está, pero No, pues empecemos desde ya Empecemos desde ya Ella no come enlatados Ella no come enlatados, por ejemplo Yo tampoco Casi, casi todo son cosas, este, bien, este, ¿no? Estructuradas, ¿verdad? Entonces, te dan una piel muy bonita Porque yo te veo muy bien Muy lozana, muy lozana Sí Yo también ahorita brillo, pero del sudor, del calor que estás haciendo aquí A mí me habían dicho que la lechuga realmente no aporta nada O sea, a lo mejor la espinaca, verro, sí Lo que pasa es que por eso hay que irnos a la, a la, ahora sí que las hierbas, las lechugas, o sea, todo, entre más, este, verde sea, tienen más propiedades Es que tiene hierro Y a ver, en el paleolítico, ¿sí se vale coser las cosas, las verduras o tienen que ser en crudo? No, 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 pueden ser también cocidas También cocidas, sí Y por ejemplo, huevo, leche, estas cosas Este, huevo, sí Ok Leche, de preferencia, no No, ok Porque produce, es como que se fomenta mucho Te distiendes Pues deslactosa Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera ¿El qué? ¿Llamas a cierta edad los lácteos? Pues yo sí, deslactosa ¿Por qué me miras a mí? No, 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 ¿viste? Habló de la cierta edad de los lácteos y me apuntaste a mí Oigan, es que No Oigan, a ver Ya, ya no la veo más Ok, vamos a seguir la entrevista Seguimos con, ajá, con los macrobióticos Gracias, Vero, gracias Los macrobióticos, pues, o sea, la base de una dieta macrobiótica son los granos Granos Todos los granos Y de preferencia, hay que activarlos ¿Cómo se van a activar esos granos? O sea, dependiendo de qué grano sea, por decirles algo El frijol, hay que ponerlo a remojar en agua De preferencia, 48 horas Pero cada 12 horas, cambiar el agua ¿Sí? ¿Para qué? Para quitarles el ácido fítico ¿Por qué? Porque todos los granos contienen este ácido Y ese ácido es el que hace que uno se distienda A la flatulencia Exactamente Ok, ok No me volví a saber a mí No, sí, yo estoy mirando Oye, Adela, ¿y tú qué? Digo, ¿para ti cuál es como? No sé si la corriente o la dieta ideal ¿Tú qué es lo que recomiendas? Pues mira, o sea, así como que dieta ideal para generalizar No se puede porque tienes que ir viendo al paciente Ok Sí, tienes que checar si no es alérgico al gluten Si no, este, si no tiene cándida ¿Sí? Entonces, o sea, ante esos factores Vas con la dieta Es el tipo de dieta o el tipo de alimentación que le vas a meter a esa persona Ok Sí También a un diabético o una persona que tiene altos los triglicéridos Sí O con la anemia Exactamente O sea, claro, tu observación es absolutamente total Es más, hasta un alcohólico, ¿no? Por ejemplo, a un alcohólico, lo último que le debes de meter en su dieta es carne roja Claro Porque la carne roja te incita a tomar más Ah, sí Ajá Y produce también, este, ¿cómo se llama? Con el alcohol y la carne roja produce este La gota Ah, ok La gota Que dice que es muy dolorosa Ok Entonces, para evitar despertar esa ansiedad Para seguir tomando, es mejor retirarla Ok Digo, yo creo que, este Bueno, no, más bien, yo no creo que ninguna de estas corrientes sea como lo ideal Porque finalmente creo que los seres humanos estamos hechos para comer de todo, ¿no? Ya es nuestra naturaleza y tal Pero de, 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 de estas corrientes que nos estás, nos has hablado o de estas maneras de nutrición o no sé cómo se diga Este, de, de alimentación, ¿cuál es la que crees que es como un poco la, la menos dañina o la más, este, llevable posible? Quizás balanceada Ajá Ajá El mayor, o sea Lo mejor que uno puede hacer es, este, como que enfocarse más que nada a lo que es el plato principal ¿Cuál es el plato principal? La mitad del plato ensalada, o sea, verdes, oscuros, un cuarto que sean proteínas y otro cuarto que sean carbohidratos Ok Sí, y un vaso de agua con, este, dos cucharadas de, este, de aceite también para todo el plato primario Ok ¿Y de qué tipo de aceite es? Puede ser de aguacate, de oliva, de coco ¿De uva? También, de hecho, el aceite de uva también ayuda mucho porque tiene demasiados antioxidantes Claro Y ayuda también al antienvejecimiento, va a parar el envejecimiento ¡Ay, injusticia! Por ejemplo, las uvas, en sí las uvas con semilla, en lugar de quitarlas, retirarlas, lo mejor es masticarlas Masticarlas Triturarlas, triturarlas, porque ahí es donde están los antioxidantes al máximo y ayuda al antienvejecimiento Eso lo aprendí yo mucho de algunas amigas libanesas que tengo Ah, sí, el tema de las uvas De hace muchos años ¿Por qué no nos había pasado la receta? Porque tampoco me preguntaste Porque no sabía divina Yo, por ejemplo, mira, eso, el aceite, ¿te acuerdas que yo siempre... El aceite de olivo Ok Si logro conseguir, porque no siempre encuentro el de uva, no siempre en algunos lugares Pero si yo, si encuentro el de uva, lo reemplazo por el de olivo y me lo tomo en ayunas, siempre Tanto uno como... Yo me chumecé con jengibre, que es maravilloso Ay, yo creí que iba a decir que... Ay, oigan, ¿pero qué creen? ¿Que les tenemos una sorpresa? Este, nos vamos a ir a un corte, porque aquí Adela nos va a platicar de una nueva, este, manera O de una técnica que nos va a ayudar, este, para estar mejores, para estar más lindas, más saludables Más, este, con mejor función, ¿no? Este, del estómago, con más energía, etcétera, etcétera, etcétera Así que vamos con nuestras redes sociales, porque vamos a un corte de volada En Facebook de Locas Enamoradas, y en Twitter Arroba Enamoradas TV ¿Y las tuyas, Adela? Es arroba Adela, guión bajo, Hayek Este, Facebook es Adela Hayek Cornelio Y es arroba, en Twitter es arroba Gloria Incapié Y en Facebook es Gloria Incapié México Ok, ahorita las van a poner exactamente Haremos hincapié Haremos hincapié No se vayan Ya volvemos rapidisísimos ¿No? Sí Entonces Locas Enamoradas No se vayan No se vayan Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Locas enamoradas. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Muy buen trabajo de body painting. Es espectacular ella, ¿sabes? No sé si por ahí en algún momento pasen las imágenes. Sí, de hecho las mandé, ahorita las van a pasar exactamente. Yo creo que de las personas que han trabajado sobre nuestro cuerpo, Ana tiene una forma espectacular. Cada uno tiene como su personalidad, pero Ana tiene una forma de entender también el montaje. Ese body painting es de David Kumetz. Me gustaría decir que para esta función del Sumaya va a haber una exposición de los fotógrafos y de los dos artistas plásticos. Estas fotos son de Gabriela Lara, que hoy no nos acompañan, por ahí deben de aparecer las de Jorge Rivera, que es el otro fotógrafo que expone. Están espectaculares. Sí, espectaculares. Todo esto es trabajo de David Kumetz y de Gaby Lara. Esto va a estar expuesto en el vestíbulo. Esa es fotografía de Jorge Rivera y es el trabajo de body painting de Ana. Ok. Ana vio el montaje, le platiqué más o menos que yo quería un personaje de agua y de fuego y bueno, se lanzó. No, bueno, no, bueno, no, bueno. Mi querida bailarina, cómo no. Ahorita debatiría. Nos va a ayudar con la nutrición para que estemos así. Sí, verdad. Pues vas a tener que hacer mucho ballet durante muchísimas horas. Pero muchísimas, no, no es cierto. No, pero ella le va a... No es que no te va a perder tiempo. Claro. ¿Sabes qué, Carla? Hay que recomendarle la barra. Sí, la barra. No, no la barra libre. No, no, la barra de la barra. Le va a gustar. Sí. Porque... Pero con buen tamaño. A ver, ya tenemos aquí a la nutrióloga, pero tenemos a la maestra de ballet, pero tenemos acondicionamiento físico para que nos pongamos. No, bueno. ¿Qué les podemos pedir? Pero muy buenas. ¿Qué les podemos pedir? No nos falta, ¿eh? De verdad. ¿No? Oye, Ana, ¿cuánto tiempo llevas? Hazte para acá porque si no, no te oyes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Carlita? ¿Cuánto tiempo llevamos? Poquitito, como dos meses, yo creo. Dos meses, sí. Ok, y entonces ahora tú te vas a aventar todo el tema del body paint en esta función. Sí. Sí. Esta vez, fíjate que lo interesante es que va a haber un cuerpo pintado. Nunca lo habíamos hecho. Yo tenía muchas ganas porque para mí la función es como un happening. Están las fotografías de Jorge y de Gaby. Que por ahí está Jorge que no quiere entrar porque dice que qué hace entre pura vieja. Sí, el que le da vergüenza. Ven, ven acá. No, sí, ven. Jorge. Ándale, ven. Es muy alto, no cabe. Vente, a ver, vente a este lado. Sí, va a ser como todo un happening. Oye, les quería preguntar. A ver, para acá, para acá. Tiene que bajar. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Casi nunca hay hombres aquí, ¿eh? Marísimo, buen hombre. ¿Ya ves? Cuidado, ¿eh? Porque mira que están, este. Salen, 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 salen. Ay, pobre. Sí, sí, sí son muchas. Oye, Jorge, este, pues, luego para que nos hagan las fotos de las locas enamoradas, ¿no? Encantado. Está padrísimo. Me encantaría. ¿Ya está? Ay, también las mías. ¿Todas pintadas? Sí. Todas pintadas. Híjole, no, pero no, espérate. A ver, espérate. Pero no con el face, ¿no? No con este, bueno. Espérense, porque yo no tengo el cuerpo aquí de Carlita, entonces, este, pues, es cierto. Pero en Photoshop. No, porque ¿sabes qué? Estos fotógrafos no hacen Photoshop, son unos cariños. No, sabemos que contigo no. No, pues, contigo es muy bueno. Y hay otros bailarines divinos que han pintado. La verdad que ha sido un trabajo bien interesante. Ha sido un trabajo de equipo. Yo estoy feliz que esta vez vinieron, pues, sí. Quien pinta, quien hace, pues, todo, o sea, toda la parte de diseño, de fotografía, porque la gente va y ve el espectáculo, pero en realidad hay todo un equipo. No, ve todo lo que hay atrás, es maravilloso. Claro. Si van al Sumaya, yo creo que va a ser una gran oportunidad, porque están mis notas de viaje, las que dieron lugar a la historia de Frágil. Ok. Bueno, con las fotografías de ellos, cada nota de viaje, una foto. Y luego, además, el cuerpo que va a citar, Ana, inspirado en la función. Y lo más bello de todo, que es una taquilla que se dona para Fundación Truequemex. Fundación Truequemex lo va a destinar a niños con cáncer. Siempre tratamos, bueno, hemos venido muchas veces muy agradecidas de que nos invitan al programa. Ay, no, al contrario, tener de aquí o tenerlas es una delicia. Siempre tratamos de ayudar, lo hemos logrado. Por ahí tenían una foto donde dice gracias. Ajá, ajá. La función pasada. A ver si la pueden pasar, la de gracia. Con boletos donados de los botes. Estos botes los hacen los niños en mis clases. Que, por cierto, yo tengo uno que te debo. Con todo el, con, bueno, ya. Pues, ¿sabes qué? Ya te lo cobran. Es todo un movimiento. El de allá, lo hicieron niñas de tres años. Ajá. Y dicen que es el corazón de latidos urbanos. Ay, qué hermoso. Que están regando el mundo con amor. A ver, súbela tantito. Sí, soy yo te felicito, Carla. Yo te lo voy a hacer en un bote. Siempre apoyas. Siempre apoyas. Siempre estás apoyando. Y eso, la verdad, se agradece mucho. Y, bueno, vale oro, ¿no? ¿Sabes qué? Somos todo un grupo de artistas haciendo arte para ayudar. Creo que uno decide. Es la mejor manera de llegar. Y, o sea, el hecho de que sean más personas. A veces solo yo vengo y pongo la cara. Pero somos, son mis bailarines. Son los actores, los fotógrafos, los artistas plásticos. Claro. Es mucha, mucha gente. Esta, esta última función que dimos eran 60 niños invitados. Ay, wow. 20 con cáncer, 22 niñas de la calle y 20 niños con discapacidad. Y todos con boletos donados. Ay, qué padre. Sí, así es. Tenemos un programa. Tú, Carlita, por favor. Sí. Hay un programa que se llama Invita a un amigo a ver danza. La gente nos puede donar desde 10 pesos en adelante. Ok. Y con esa polla que se junta es con lo que compramos boletos. Para el Sumaya nos queremos llevar un asilo de ancianas. Son 55 viejitas. Ay, qué padre. Así es que, por favor, donen. Donen. Es regalarle a la gente una tarde bella en el teatro. Ok. Y al mismo tiempo, su boleto sirve para que Fundación Truequemex, que lo dirige Maite, que es una gran persona, siga ayudando. Ay, sí. Muchas gracias a Maite, que la vi el día del niño, este, te quiero, Maite. Ah, sí. Siempre anda movidísima también. Bueno. Sí, la verdad que yo creo que quien vaya al Sumaya, además el Sumaya, van a poder ver las fotos de estos chavos expuestos. Esta chica trabajando ahí, yo creo que va a ser una función bellísima. Pues ahí vamos a estar también las locas enamoradas. Otra vez, Carlita, este, ¿qué día, qué hora? Es el 22 de mayo en el auditorio del Museo Sumaya, a las 12 del día. Es importante que ahí no se venden boletos, porque es una función a beneficio de. Entonces, en nuestra página, ¿puedo dar las páginas? Sí, sí, por supuesto. Es Facebook, Latidos Urbanos Danza. Ok. En Twitter estoy como flowing-bajo style. Ajá. Y el correo electrónico flowingstyle.gmail.com. Ok. Latidos Urbanos Danza arroba gmail.com. De todas maneras, este, si tienen alguna duda, igual en las redes sociales de De Locas Enamoradas, ahí va a salir toda la información. Yo voy a, este, retuitear este, ¿no? Ay, sí, el programa de mano, el programa. El diseño de este chavo. Padrísimo. Esas son las fotos que están. Que están, ajá. Y, este, y bueno, comuníquense con nosotros para apartar sus boletos. Sí. Que hagan una muy buena causa, pero aparte se lleven un súper buen sabor de boca, porque de verdad es un espectáculo lindísimo. Yo ya van dos, tres veces que lo veo. Ay, sí. Y la verdad es que no me canso de verlo. El espectáculo cambia, ¿eh? El espectáculo está divertidísimo ahorita. Le dimos un giro, hay un clown. Ok. Sí. Es un viaje que todos como artistas realizamos y creo que todos hemos ido transformando lo que pensamos sobre la fragilidad, lo que pensamos sobre la forma de hacer arte y sobre todo lo que pensamos sobre ayudar. Padrísimo. Bueno, pues ya estamos. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Carla. Este, no te asustes. Es que pobre, estás un estude. Esa es un estude. Así, ¿no? Este, vamos a ir otra vez a un corte. Este, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. No se vayan. Gracias, gracias. 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 Y los esperamos. Gracias, Ana. Locas Enamoradas. Y los esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, pues ya saben, no se pierdan el espectáculo en el Museo Sumaya con Carlita. Pero continuamos con la sorpresa que nos tienes a base de piña. Bueno, un complemento para todo lo que podemos nutrir a nuestra persona, no nada más es al cuerpo, sino a nuestra persona, es el tratamiento hincapié. ¿En dónde es donde se aplica este tratamiento? En el único lugar es en Gloria Incapié Spa México. Estos tratamientos son completamente manuales en donde se van a trabajar las adiposidades, en donde no llega ni el ejercicio, ni una dieta, ni tampoco un equipo, ningún aparato. Sí, entonces manualmente se va a diluir, sí, o se va a despegar la grasa para después irla drenando. Ok. Ahora, los productos que se utilizan para hacer este tratamiento hincapié en el tratamiento hincapié. Exactamente. Todo es a base de piña. Piña, qué maravilla. Es astringente, ¿no? Sí, es que yo quiero que me expliques. A ver. ¿Qué pasa con la piña? ¿Qué pasa? Un poquito. ¿Ah? Es que tuvimos visitas. Tuvimos visitas, entonces nos movimos aquí todo, pero ya estamos bien. Ok, bueno. ¿Qué pasa con la piña? Número uno, la piña tiene muchos hidratos de carbono. Entonces, nosotros al ingerirla, esos hidratos de carbono, lo que van a hacer es que van a ir, como se absorben lentamente, nos va a ayudar a nosotros a que tengamos más energía en el transcurso del día. Ok. Así que no nos sintamos cansados. Cambiémoslo por café, por ejemplo. Exactamente. No, a ver, cambiamos la piña en vez del café. Exactamente. Eso, eso, eso. Eso fue lo que dice. Pero eso aquí dice, sustituyamos la piña por el café. Exactamente. Es que, ay, a veces me... Tiene vitamina A, B y C, que son también antioxidantes y van a romper con todos los radicales libres. Y va a la piel. Sí, entonces la piel se va a sentir con más vida, más, este, jovial, ¿sí? O sea, ayuda al antienvejecimiento. No, temo, es justicia. Sí. O sea, comer piña todo el día. Tiene hierro, entonces también sirve para lo que es la anemia. Ok. Sí. Tiene mucha fibra que nos ayuda al estreñimiento. Pero aquí hay algo importantísimo que contiene una sustancia que se llama bromelina. Ajá. La bromelina... Que de hecho la venden, ¿no? Ajá. En pastillas. Ajá, exactamente. ¿Qué hace la bromelina? Va a ayudar a parar el crecimiento de cualquier tumor. Ah. Va a ayudar a evitar que nos llenemos de gases. Ok. Y a tener el abdomen, este, distendido, ¿sí? Y pues a todos, ahora sí que todas las enfermedades gastrointestinales, o sea, parásitos gastrointestinales. Ok. Ahora, esto es, la bromelina es lo que hace que cuando nosotros ingerimos la piña, se nos pueda escaldar la lengua, porque rompe con las proteínas que están, que tenemos en la lengua. Es por eso que se siente. Exactamente. Y cómo haces, por ejemplo, porque bueno, ahí llega un momento en que es realmente... Es molesto. Es muy molesto, sobre todo porque dura mucho tiempo. Sí, claro, claro. Ajá. ¿Cómo le haces con eso? Puedes ponerle un poquito de, añadirle un poquito de miel, de abeja. Pero a la piña. A la piña. Y esto como que lo... Y eso es lo que va a contrarrestar y nivela completamente y evitas que se te escalde la lengua. Ahora, dime una cosa, digo, quiero entender, ¿el tratamiento entonces es un poco como a base de masajes? Es a base de masajes, pero no así con los nudillos que te sacan varices y te rompen. Y morendes y demás. Y rompen, rompen los... Los chiquitos, las venitas muy pequeñas y después se producen más cosas. Sí, claro. Exactamente, no. Aquí, de hecho, o sea, todas las cremas que tienen piña, ¿sí? Y aparte, antes de entrar al tratamiento se te da una infusión de piña, ¿sí? Ok. Vas preparando la piel, el cuerpo, ¿no? Exactamente, y todo es a base de presión con los dedos. Como una dígitopresión. Como una dígitopresión. A base de cuentas de dígitopresión. Eso lo puede hacer. ¿De dónde viene este tratamiento o es de ustedes? No, este tratamiento viene por Gloria Incapié, de hecho. Ok. Es este... Ella empezó en Colombia. Ok. Sí. Y de hecho también lo utiliza, o sea, se utiliza para cara, para adelgazar ya sea la cara o marcar un poco más las facciones en la cara para quitar papada en brazos, espalda. Yo sé quién lo va a hacer. No, bueno, pero mañana, pero mañana ya estoy con un pie en el spa, claro, por supuesto. Ahora dime una cosa, la piña es nada más, ¿haces infusiones o hay alguna, das alguna pastilla o das algo más? No, no, no. O sea, hay varios kits, o sea, está el kit que tiene bolsitas de té, de piñoterapia, hay unas gotitas que sirven para quitar la ansiedad, unas cápsulas que también ayudan a quemar más bien la grasa, existe lo que es la crema con colágeno, porque eso le va a darle elasticidad, ¿no? Ajá, y va a firmar la piel. Que es también para cuerpo y cara. Exactamente. Y está lo que son, es la crema para las estrías, las estrías, perdón. Oigan, viene el 10 de mayo, ¿eh? Por favor, un regalito, así no nos caerá más. Sí, un regalito, así no nos caerá más. A ver, esos papás o esos novios que estén atentos, porque también disfrutan del cuerpo de la madre. Ah, bueno, eso me queda clarísimo. No, pues digo, pues aquí les tengo una promoción del 10% de descuento si hablan o escriben. Por parte de las casas enamoradas. Exactamente. ¿Dónde queda el spa? Está en Prado Norte, 590. ¿Y los teléfonos? Híjole, lo este... ¿Dónde está eso? Está... En Prado Norte, aquí en Prado Norte, donde es punto a Café Vida. Ajá. O sea, al lado de Café Vida hay unas escaleras, en un primer piso. Ajá. Ok. ¿Las redes sociales para que se puedan comunicar? Exactamente. Por redes sociales, que es este... Arroba, por Twitter, arroba Gloria Incapié. Ok. Este, Facebook es Gloria Incapié. Ah, mira, ahí las tenemos. Incapié México. Ajá. Sí, y este... Y ahí se comunican... Ah, perdón. El Twitter. Y el Twitter, que es Gloria Incapié. Ah, perfecto. Entonces, para que se comuniquen con ellas, ajá, y nosotros también lo vamos a subir en nuestras redes sociales, este, para que vayan a hacer estos maravillosos tratamientos. Bueno, eso, me imagino yo que, como estaba explicando antes, todo tiene que estar, este, relacionado, ¿no? O sea, que si se hacen todos estos tratamientos, también tienen que aprender contigo a llevar un, un, este, una buena alimentación con el cocheo de ella. O sea, todo eso tiene que ser junto para que puedan tener, me imagino yo, un éxito en el tema, ¿no? O sea, es transformar nuestro estilo de vida. De vida. Sí. Sí. Digo, esto está completamente comprobado por muchas de las Miss Universo, sí, muchas artistas y muchos, también muchas modelos. Claro. Ok. Y, ¿qué te, digo, no, no hablemos así de números, pero es, es accesible o es un tratamiento caro? Eh, digamos que está en precio. Obviamente, entre más sesiones se va bajando el, este, el precio. Claro. Y, ¿cuántas sesiones más o menos, este, necesitas como para decir, ya se está viendo el... Eso depende mucho de cada persona. De cada persona. De cada persona, de la piel de cada persona. Ok. Sí, y los problemas que pueda traer esa persona, ¿no? O sea, desde celulitis, este, varices, o sea... O sea, varices también, por ejemplo. Sí. ¿Mejora? Sí. Ok. El tema de la circulación. Todo eso, porque aparte... Sí, porque finalmente la celulitis también, ¿no? Ajá. Es un tema de circulación. O sea, la piña también ayuda para evitar los trombos y la celulitis. Claro. Ok. Sí. Buenísimo. Y ya después me imagino que nada más es estar llevando un mantenimiento. Exactamente. Ok. Pero más o menos, digo, para que se denme una idea, puede ser, ¿qué? Diez, quince, veinte sesiones, cinco sesiones, no te olvidaré. Para que empiecen a ver resultados, desde la primera se puede ver resultados. Ok. Este, digo, somos demasiado perfeccionistas como mujeres y queremos que en una sesión ya nos dejen como Barbie. Sí, 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 no, bueno. Está imposible. Después que se han pasado años comiendo cosas grasosas, por ejemplo, ¿no? Queremos quitar el cochambre, nada más con una pasadita. Oye, pues yo ya estoy para mañana, pero ¿qué creen? Que ya se acabó el programa, así que me justiciera sus conclusiones. Bueno, primero, no se olviden de ir a ver a Carla en el enuncio Sumaya, la van a pasar de maravilla y bueno, además va a haber una gran aportación para los niños. Con respecto a lo que hablamos de la alimentación, por favor, recurran a las redes sociales y este, de nosotros y de este, y de Gloria Incapié para que se puedan enterar y mejorar su cuerpo, su alma y su mente. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. ¿Vero, tus conclusiones? Pues miren, ya la verdad hay tantas cosas, tantas opciones para estar bien. También es cuestión de llevar una buena nutrición, de gente capacitada como lo es Adela y vayan al spa, dense ahora el 10 de mayo, déjense consentir, díganle al esposo, es algo para ustedes y que se van a sentir aparte más bellas. ¿Tus conclusiones, Adela? Pues escuchen su cuerpo, es muy importante que lo escuchen, que se cuiden. Si ustedes no se cuidan, ¿cómo pueden cuidar a otra persona? Y también me gustaría aquí mencionar que también estamos fusionados con la fundación de Truequemex. Truequemex. Ok, buenísimo. Felicidades, Adela. Gracias. Pues ya saben, ahí tienen las redes sociales de el spa de Adela. Mira yo aquí, ¿qué tal el gordito? Ya me lo voy a quitar aquí con Adela. No, la piña. Es que me aprieta. Ejercicio también. Mucho ejercicio. Sí. Pero bueno, vayan a ver a Carlita también al espectáculo frágil. Por ahí vamos a estar conduciendo el evento, así que muy contenta. Y recuerden que somos lo que comemos, así es de que hay que alimentarse bien. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Vayan con Adela, que yo seguro mañana por ahí voy a estar. Chao. Chao. Locas enamoradas.